Hola clase, bienvenidos a Ciencias. Hoy en Ciencias vamos a aprender la manera correcta de usar nuestros cubrebocas y por qué es importante usar un cubrebocas. Bueno, vamos a empezar. Quiero que si tú tienes un cubrebocas, vayas y lo busques y lo traigas contigo. Miren, aquí está el cubrebocas de Més Pérez. Este es mi cubrebocas favorito porque me encantan los lápizitos que están ahí. Bueno, espero que ya tengas tu cubrebocas listo y vamos a empezar. Primero, la manera correcta de usar un cubrebocas es tapándote la nariz y la boca. Clase, ¿yo puedo usar mi cubrebocas así? ¿Lo puedo usar aquí? ¿Qué tal aquí? No clase, esa no es la manera correcta. Deja, les enseño. Clase, esto es muy importante porque ustedes saben, en unas semanas vamos a regresar a la escuela en el edificio, en nuestro salón. Vamos a estar todos juntos y vamos a usar nuestros cubrebocas en nuestro salón. Entonces, yo espero que estén listos y sepan la forma correcta de usar tu cubrebocas. No esperes a usarlo cuando regresemos al salón. Si sales a la tienda con tu mamá o con tu papá o si vas al parque, siempre hay que usar nuestro cubrebocas cuando no estemos en casa. Bueno, vamos a empezar. Esta es la forma correcta. Lo tapamos, como dije, la nariz y la boca. Usamos esas liguitas para ponerlo atrás de nuestra oreja. Por ejemplo, tapo mi nariz y boca. Uso la liguita. Y así está. Muy bien. Me está tapando mi nariz y mi boca. A ver, quiero ver si pudiste ponerte tu cubrebocas igual que me esperes. Usas la liguita que va atrás de tu oreja. Estás tapando tu nariz y tu boca. ¡Excelente! Bueno, clase. Yo sé que a veces no es muy a gusto usarlo, pero esto nos va a ayudar a mantenernos seguros, saludables. Y la razón que tenemos que usar un cubrebocas es para protegernos. Esta semana hemos estado hablando de las formas en cómo podemos protegernos y proteger a nuestros amiguitos o nuestros familiares que están con nosotros. Si yo estornudo y uso la manera correcta que aprendimos usando nuestro hombro y también tenemos el cubrebocas puesto, eso es la mejor manera de evitar que nuestros gérmenes o bacteria o virus o cualquier cosa suelte al aire. Porque, clase, ¿verdad que no tosemos en el aire? Porque así es como pasan los gérmenes a los demás. Entonces, esta es otra protección que podemos usar para mantenernos saludables y ser responsables. Ok, clase. Vamos a practicar una vez más poniéndonos nuestro cubrebocas. Tapamos la nariz, la boca, las liguitas van atrás de nuestros oídos y estamos listos. A ver, dígame si mi espérez lo está haciendo bien. ¿Mi espérez lo hizo bien? Nariz tapada, boquita tapada y las ligas detrás de nuestras orejas. Muy bien. Clase, ¿yo puedo hacer esto? ¿Esa es la forma correcta? ¡No! Clase, ¿yo puedo hacer esto? ¿Esa es la forma correcta de usarlo? ¡No! Siempre tenemos que dejar nuestro cubrebocas en nariz y boca. Clase, ¿yo puedo hacer esto? ¡No! ¡No me esperes! Nariz, nariz y boquita tapada. Exactamente, así de fácil. Si practicamos usando el cubrebocas, cuando vayamos a las tiendas, al parque o cualquier lado que vayamos ahorita, vamos a estar más que listos cuando regresemos a nuestro salón. Vamos a ser niños y estudiantes muy responsables. Nos vamos a cuidar a nosotros y a nuestros amiguitos. Muy bien, Clase. Creo que están listos para usar su cubrebocas de la manera más correcta y ser responsables y mantenernos a todos saludables. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.